Bueno, sigamos Ay, no se muere Me imagino que atascado Ahora que no llego Ahora que no llego Vale Fuego Ahí hay Por aquí cerca Había otro artefacto Pero no creo Que no es esta zona todavía Bueno, tres espadas para colocar Cerrado Dos puertas Bueno, son de ida y vuelta Yuhuuu Yuhuuu Fio A ver si llego Sí No, está lejos Uff Eh, no Uf, por los pelos Vale No, está lejos No, está lejos Bien Ahora tengo que llegar ahí Ah, uff Vem Vambare Ah, uff Bueno, quedan dos Ahí tenemos un artefacto No, está lejos No, está lejos Vem 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 ¡Suscríbete al canal! hostia que no se agarra aquí bueno mira camino rápido como tenía que volver aquí no hay hoguera no explota ah vale espera hehehe i ah Oh, ¿qué hacéis aquí? Malditos Venga, venga Oh, ¿qué hacéis aquí? Oh, pesaos Otra espádica Oh, una recompensa, sí señor Oh, ¿qué hacéis aquí? 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 ¿Este? ¡Bah! 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 Vale, ¿por dónde era? Por ahí creo Sí ¡Bah! ¡Bah! Me avienta ya, coño Está bien Bueno, columna Columna, nada más Vale, aquí nos faltaba otro de estos Adiós, el carcelero Qué guapo eres No le estoy dando Ah, ah, ahí estás Adiós Tranqui, hombre Si no es para tanto No le estoy dando Ya está, ya está, no pasa nada No le estoy dando No le estoy dando Joder Ah, ya estás Cucu Fete la criatura Ah, ya está, ya está Ah, ya está, ya está, ya está Ah, ya está, ya está, ya está, ya está No, 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 no Ah, mierda Oh, no lo he visto Ven aquí No, 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 no No, 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 no Creo que por aquí también se encuentra uno de estos artefactos que te señalan los tesoros en el mapa Y os saldría allí marcado pero no veríais nada Sed de sangre Ah, rico Ahí, me he equivocado Ah, dilemas, dilemas A ver, ¿dónde estáis? Ah, no, ahí está A ver A ver Me ha entrado drásticamente el daño infringido con armas del entorno Y este, ¿qué hacía? No está claro que este Si lo vamos a poner Ah, si lo dejamos Uh, verde Ah, vale, coño Bien, Sone, bien Ahí estás No está No No Estúpidos Eh, maltaos ya, hostia Coño Oh 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 Muere 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 joder joder Oh Oh Oh, no hay infectados Ven aquí Oh, no hay Joder Ah, te has quedado solo eh Ah, esto estaba subiendo, vale. Chau.